Bueno señores, buenos días. ¿Qué estamos haciendo hoy? Estamos terminando una cadena de misiones, ¿sí? En realidad estoy cobrando una misión, lo que estamos viendo es que estoy cobrando la misión diaria de moneda Yulong, ¿sí? Una de las tantas que hay en todo el juego. La estoy cobrando, ¿por qué? Porque le estaba dando tiempo al teletransporte para que se recargue, para poder tepearme al mapa 17. Para así poder hacer, poder cerrar la página de las misiones que nos pedían, creo que seis coordenadas en el mapa 19, abordar seis terremotos y hundir cinco fuertes oleajes del mapa 33.1, ¿sí? No sé si recuerden si hayan atravesado esa misión o no, la cual nos da un objeto de algo que no sé al día de la fecha cómo se llama, porque, bueno, no sé si prestaron atención, pero sale como un cuadrito negro, ¿sí? Con lo cual, no sé lo que sea. Ahí estoy agarrando un cofre y ahora vamos a ingresar al puerto seguro, ¿sí? Les recuerdo que en los últimos días, o sea, no sé qué hacer, ¿les dejo los títulos de las misiones que voy haciendo en cada uno de los títulos de los videos? O les voy dejando un... ¿cómo se llama? Lo que me pide cada misión. Porque, por ejemplo, acá estoy cambiando de página, ¿sí? Evidentemente estoy terminando las cinco pruebas diarias, ¿sí? En realidad no estoy terminando las cinco pruebas diarias, estoy terminando la quinta prueba diaria que claramente me pedían eso, me pedían ese requisito, ese objeto misterioso que no sabemos lo que es, ¿sí? Porque ahí vemos el cuadrito negro y lo están viendo, ¿no? Ustedes al lado de las cinco mil perlas, arriba, sí, lo vemos, ¿no? Y acá también sale otro cuadrito negro que no sabemos lo que es, es un uno. Así que, bueno, cobramos esta prueba, ¿sí? Vamos a ver que... Yo estaba especulando, digo, por... quizás... Quizás me toca... no me acuerdo lo que... Ah, acá estoy mostrando cómo sale el diseño ese de los mil NPC, ¿sí? El que necesitamos tres piezas, bueno, sale así, con cadenitas cruzadas. Así que, por favor, evitemos preguntas absurdas, ¿sí? Ahí ya se los mostré, no puedo verlo, sale así. Y bueno, vemos que lamentablemente me tocaron 20 fuegos de dragón de nivel 2. No voy a probar quedarme al día de mañana para ver si puedo repetir la misión, porque ya un compañero lo intentó. Y lamentablemente perdió un día de misiones, así que es como que paso, totalmente paso de eso. Y bueno, ahora estoy buscando salir del puerto seguro para ir con Sparks, ¿sí? Recordemos que después de esto estaba la misión que nos pedía que entreguemos los cinco objetos de la misión anterior a Sparks, ¿sí? De hecho, le estoy sacando una foto y estoy haciendo una publicación en Facebook en el momento que se pone la pantalla en negro. Como para compartirlo también en Facebook, que lo vean ustedes también por allá. Después, ¿qué estamos haciendo? Estamos saliendo, ¿sí? Salimos del puerto y ahora vamos a entrar a la bahía de los escualos con el libro de misiones Boboy, ¿sí? Ahí vimos que agarré el libro de misiones Boboy y lo seleccioné. Es como entrar a un pergamino, básicamente. Así que bueno, nos cambiamos el diseño. Bueno, y nos vamos para cosas, nos vamos al mapa. Y acá la tenemos a Sparks, por un lado, y a Restos de Barcos, que es el otro asignador de misiones, ¿sí? Bueno, cobramos la prueba con Sparks, ¿sí? Acá le saco otra fotito, ¿por qué? Porque puedo, porque tenía ganas de sacar fotos, hoy se ve. Porque no sé cómo se llama el objeto ese y me genera ansiedad, ¿sí? Así que bueno, una vez que se hacía mi ansiedad, cobramos las mil coronas de los 7000 puntos elite. Que estamos viendo que no se ven afectados por los potenciadores de puntos elite, lamentablemente, ¿sí? Como les dije en las últimas misiones. Y nos pide la siguiente misión, que se llama Todo en Caja, que vayamos a hablar con Restos de Barcos, ¿sí? Y le entreguemos una X, o sea, el objeto, asumo que será el objeto que nos dio Resident Sparks al completar la misión. Supongo, ¿sí? No está confirmado, pero vamos, lo único que conseguí nuevo es eso. Porque recordemos que a Sparks le entregué los 5 objetos de la misión diaria que estuve haciendo a lo largo de esta semana. ¿Sí? Entonces, una vez que ya tenemos eso, aceptamos la misión esta, todo encaja, y nos vamos con Restos de Barco. ¿Y dónde está Restos de Barco? Está ahí, o sea, literal, es hacer un clic en un lado y un clic en el otro. Y vemos que no nos da nada, ¿sí? Pero básicamente, lo más probable es que le estemos entregando una pieza de Submarino, ¿sí? Que no tiene nombre. De hecho... Había un Submarino, ¿no? Sí, hay un Submarino ahí abajo, del hacinador de Restos de Barco. Pero bueno, no me quiero desviar. Estamos viendo acá que la siguiente misión es Impenetrable y a Prueba de Balas. Y nos pide que eliminemos 3 Toros Férreos o Fénix Resplandecientes y 6 Cerillos Rubí o Kilín Carmesí. Los NPC los encontramos tanto en el mapa 40 como en el mapa 39, ¿sí? Y los 6 Cerillos Rubí o Kilín Carmesí, ahora no me acuerdo cuál fue el que hice. Los encontramos en el mapa... Yo los encontré en el mapa 37.1, ¿sí? Seguramente estén en más mapas, pero vamos... Ahí lo vemos, como una especie de Submarino ahí. En fin, lo dicho. Nos vamos al mapa 40 porque ahí sé que estaban los Fénix Resplandecientes y esas cosas. Que quiera o no, las necesito, ¿sí? Así que bueno, 3 Fénix Resplandecientes marchando para la misión. Y sí, sé que una persona me dijo, ¿por qué no acelerar los videos si los pones por 10 o por 20? No lo voy a hacer, ¿sí? Si vos querés ver el video más acelerado, podés ir abajo y en la ruedita, ¿sí? En el engranaje de configuración, podés buscar la configuración. O sea, podés acelerar el video hasta 2X, ¿sí? Como los audios de WhatsApp, que los podés acelerar por 2, bueno, lo mismo. Y acá, bueno, estamos viendo que también encontré un Toro Férreo que me lo piden para la misión esa. Lo malo es que el Toro Férreo, como ya tengo los 10.000 puntos de reputación, no me va a dar reputación, ¿sí? Así que me convendría ser Fénix Resplandecientes a mí, por una cuestión de que así aprovecharía y sacaría un poco más de reputación, ¿sí? No demasiado más, porque vimos que son 3 barcos que me pedían. Literalmente eran 3 barcos nada más, ¿sí? Y 3 barcos son 6 puntos de reputación. No es la gran cosa. Pero bueno, todo suma, ¿sí? No hay que menospreciar ningún tipo de reputación. Eso sí, una vez que llegamos a los 10.000, como vimos, el Toro Férreo no me dio nada de reputación, ¿sí? Así que ahora vamos a buscar los Cerishu Rubi o los Kilín Carmesí. En el 39 vimos que no están. Acá vemos que hay Kilín Poderosos y Genbus, así que en el 38 tampoco, ¿sí? Y ahora nos vamos a tirar un TP mágicamente, una transición mejor dicho, al 37.1, que fue donde les dije que sí estaba. Hijo de puta, ¿qué tiene que pasar este con la música? Y acá vemos los Cerishu Rubi, ¿sí? Monstruitos de también 40.000 puntos de vida, como estamos acostumbrados. Y ya vimos que, bueno, pegando lo que estoy pegando con Arpones, en aproximadamente 35, 40 segundos, están liquidados los monstruos estos, ¿sí? Así que nada. Que está bien, está mal, ¿ves? Qué sé yo, es un requisito que nos pide la prueba esta. Así que yo por eso los hago más que nada. Y, bueno, y eso, de eso va la prueba únicamente. Vemos que, bueno, que todavía no tenemos la quinta pieza. La sexta, perdón, la quinta sí la tenemos. Pero no pasa nada, porque ya nos falta una pieza solita para conseguir el coso. Ahora nos vamos de vuelta a la bahía de los escualos, ¿sí? Porque ya completamos la prueba. Y nos vamos a ir a cobrar la prueba. Y yo me voy a ir a desconectar por la sencilla razón de que se venía un reinicio, ¿sí? Y con los reinicios, mis sugerencias, desconecten todo y después se conectan de vuelta, ¿sí? Cobramos la prueba por el espacio ese de cañones adicionales. Y las balas, y los puntos elito, y las perlas, ¿sí? Y podemos revisar lo que viene después, ¿sí? Segundo intento, se acabó la misión esta. Que no sé para qué le saqué foto otra vez, siendo que acá no hay nada que no se vea. Y ahora, cuando le damos clic de vuelta a segundo intento, se actualiza la misión, ¿sí? No sé por qué es que hace esto el juego. Pero tampoco sé por qué se sigue llamando segundo intento. O sea, ¿antes se llamaba segundo intento? Ahora no sé, ya veremos, o sea, ya lo veré después y, bueno, se nota, ¿no? Que estoy todavía un poco dormido, si bien estoy algo más despierto que antes. Pero acá vemos que nos pide abordar 6 NPCs, eliminar 3 de esos 6 NPCs que nos piden abordar, ¿sí? La llevó de fuego. Y volver con el asignador Sparks. Que eso lo vamos a ver en el siguiente video. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!